La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró el desarrollo Distrito Natura que se construye sobre la Avenida Politécnico Nacional, al lado de los terrenos de amortiguamiento del estero El Salado. Los sellos de clausura se colocaron la noche de este miércoles en un operativo donde acudieron inspectores de Profepa y elementos de la Secretaría de Marina, de acuerdo con vecinos del lugar. La Dependencia Federal aún no especifica las razones de la clausura. La Licencia de Construcción 5529-20 se expidió el 17 de diciembre del 2020, autorizada por el exdirector de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, José Fernando López Márquez, a la empresa Inverfolio Crescento S.A., promotora de inversión CV y el responsable de la obra es el arquitecto Edgar Noé Oropes Escamilla. La aprobación fue en el segundo periodo de Arturo Dávalos. El proyecto lo promociona Grupo Crescento como Distrito Natura y de acuerdo con su folleto se trata de tres hectáreas de usos mixtos, habitacional y comercial, con 204 terrenos dentro de Coto a la venta. Aunque se ha señalado que este desarrollo está construyendo sobre el estero del salado, se trata de un terreno particular que está pegado al predio de amortiguamiento del área natural protegida. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.